Aquí en León, aunque las preferencias desde media tarde le favorecían ampliamente, sobre todo en los sondeos de salida, incluyendo los del PRI, el candidato panista Héctor López Santillana fue cauto en sus declaraciones, reconoció que el abstencionismo es un problema grave que tendrá que enfrentar al tomar el cargo, pues esto implica falta de compromiso de parte de la sociedad. En una rueda de prensa celebrada en el Comité Municipal del PAN, en donde fue acompañado por decenas de sus partidarios, el Blanquiazul aseguró que la tendencia es definitiva en su favor. En este sentido agradeció a todos los que acudieron a votar, reconoció que juegan un papel importante en la construcción de una sociedad democrática, pero también dijo estar inquieto por el alto grado de abstencionismo que se presentó. De acuerdo con las cifras del PAN, en ese momento se estimaba entre el 60 y el 65 por ciento. Carmen Pizano nos acaba de confirmar que ya en el conteo del INE, con 90 por ciento de actas computadas, se está hablando de un 65 por ciento de ausentismo ciudadano en las urnas, apenas una votación que implica el 35 por ciento del padrón. Sobre esto habló también el síndico, el candidato a síndico en la planilla de López Santillana, Carlos Medina Plasencia. Pues estaríamos mal. O sea, yo sí digo que hay que festejar hoy, sí, que los panistas festejen el trabajo, el esfuerzo que han hecho, y porque le han presentado una muy buena propuesta a la sociedad. Pero celebrar no, no, creo que no tenemos nada que celebrar. O sea, lo que tenemos que ver hoy es que hay una preocupación profunda. ¿Qué le acusió usted? Bueno, yo creo que en general en el país tenemos un nivel de hartazgo y un nivel de hastío hacia la política y hacia los partidos. Desde muy temprano en la tarde, antes de que cerraran las casillas, las versiones, que es la forma correcta de referirse a ellos sobre los sondeos de salida que se revisaban en cada uno de los cuarteles generales de los candidatos, apuntaban ya a una diferencia de entre 10 y 17 puntos del candidato panista Héctor López Santillana sobre su principal competidor, el candidato de la coalición PRI-VER de Nueva Alianza, José Ángel Córdoba Villalobos. Esta diferencia se amplió posteriormente. La votación nos indica que el PAN podría colocar hasta siete regidores en el Ayuntamiento Leonés. Desde las 3 de la tarde se empezaron a conocer las primeras tendencias de la votación. Dos de las encuestas de salida fueron realizadas por el equipo, encargadas por el equipo de López Santillana. Ahí se le daban entre 13 y 15 puntos de diferencia, respectivamente. La encuesta del PRI le daba nueve puntos en contra a José Ángel Córdoba Villalobos. Y el candidato de la...